Es un caramelito para el contragolpe, para un jugador tan atrevido y tan bueno en el contragolpe como es Alejandro Galán. Con la capacidad de salto que tiene Galán. Es casi mejor intentar una bola rápida que no le eleve tanto. Porque o te vuela como le estaba volando a Agustín Tapia en el anterior partido, o como le está volando a Alejandro Galán y a Juan Lebrón. Que ahora hace el molinillo. No vale Molinete. Y ahí la espera para intentar colocarla en la reja. Se la quita de encima también Miguel Lamperti. Sigue John Sanz de Miguel Lamperti y levanta el globo. La va a pegar ahora Alejandro Galán. Moviéndose también por la parte del drive. La quiere Galán, la quiere Galán en la bajada. ¡Ah! ¡Encontrando un paralelo!